Hola, hola corazones, bueno pues hoy os traigo un día más una compra semanal del Mercadona últimamente no es al que más prefiero ir, pero bueno, como es el que más te cambio y pilla en el que más cositas encuentro, pues he ido a este, así que nada, os traigo un montón de productos así que si queréis seguir viendo, pues os dejo con el vídeo, un besazo pues en primer lugar os enseño estos dos bricks de soja de chocolate ya sabéis que yo soy súper amante de la leche, siempre lo digo pero bueno, quiero reducir un poquito más el consumo porque igual a la mañana me tomo un tazón de leche y a la noche otro, entonces para no beber tanta leche, pues bueno, voy a probar con esta soja de chocolate la he probado en otras ocasiones, pero al final me acaba cansando el sabor también sé que hay de vainilla y de sabor café, que probablemente sea la siguiente que me compre así que bueno, os pondré por aquí abajo a ver qué tal me ha parecido pero bueno, yo creo que será como un batido de chocolate, estará muy bueno también aceitunas negras sin hueso, que al final con hueso pierdes mucho más tiempo yo por ejemplo, si se le ha hecho a las ensaladas o a lo que sea, encontrar un hueso de repente pues bueno, te puedes hacer daño o lo que sea así que bueno, más cómoda sin hueso y esto lo he hecho a todo, a las pizzas, a las ensaladas a todo en general o para picar, si saco, imagínate, unas patatas y unas aceitunas el domingo pues también las pongo y muy ricas como os decía, la leche no puede faltar os enseño en todos los vídeos que suelo comprar la leche fresca entonces bueno, en Mercadona es la que hay sí que está más cara que en Lidl, porque en Lidl está 80 céntimos la botella y en Mercadona está 85 céntimos igualmente por aquí os voy a dejar en pantalla los precios de todos los productos que me lo pedisteis en un vídeo así que bueno, a partir de ahora os lo dejaré todo para que veáis lo que valen y nada, dos botellitas de leche he cogido unos tomates cherry, que como sabéis me encantan lo suelo hacer mucho en la sartén para las ensaladas, no siempre los añado en crudo sino que los tosto un poquito en la sartén y quedan muy ricos también se los echo a la pasta a las tostas, en general me gusta y si no, si por ejemplo a la tarde tengo un poquito de hambre y digo, bueno, ¿qué puedo comerme? como una pieza de fruta y luego me cojo un par de estos y me los voy comiendo como pipas así que pues una bandejita de cherrys he cogido estos yogures de sabor coco de estos que son cero azúcares añadidos y cero materia grasa bueno, a mí el yogur de coco me gusta bastante y bueno, imagino que este igual está un poquito más un poquito más soso al ser desnatado pero bueno, yo creo que estará bueno igualmente os dejaré por aquí abajo cuando lo pruebe que yo creo que lo probaré antes de subir el vídeo así que bueno, también son sin gluten o sea que bueno, están bastante bien así que os contaré por aquí aparece un paquetito que no puede faltar como veis son dos paquetes de jamón cocido extra en lonchas nosotros comemos un montón de jamón de York también como premio se lo damos a los animales a veces no es habitual pero bueno también solemos tirar de él así que bueno este sin gluten para los que tengáis intolerancia al gluten o si es celíacos pues está muy bien y de precio creo que para el peso que tiene también está muy bien además tienen algo bueno que es que como no sé si se puede apreciar si los conocéis se abren por aquí ¿no? normal de como una solapa y luego la puedes poner encima y no se seca el jamón que muchas veces cuando tú compras otro tipo de jamón cocido o jamón dulce se queda seco porque no tapa bien el plástico otra vez y este sí este encaja y yo creo que es algo lo que han pensado muy bien en Mercadona por aquí os enseño unos batiditos de chocolate que cojo siempre últimamente desde que me lo sacaron repito un montón porque son sin lactosa cero grasas de azúcares añadidos y es que están súper súper ricos esto es para las meriendas para el desayuno si por ejemplo tengo mucha prisa y me voy corriendo pues me llevo uno o para después de cenar mismo o esto cuando queráis y la verdad es que están súper bien es un sabor a chocolate pero no es muy fuerte ¿sabéis? no sabe a cacao puro así ¿no? está muy bueno y los ingredientes son bastante buenos para ser lo que es a ver si os los leo es leche desnatada permeado de leche cacao desgrasado estabilizantes ilucorante y poco más o sea que bueno la verdad que a mí me encantan también he cogido una bolsita de nachos que voy a hacer voy a hacer hoy para cenar nachos con guacamole probablemente tendréis la receta en mi Instagram cuando estéis viendo este vídeo que si no me seguís os lo dejo por aquí que sube un montón de cosas tanto de recetas como de mi día a día lo que desayuno la ropa que llevo todo os lo dejo os lo dejo por ahí entonces bueno si queréis seguirme pues esto entonces he cogido una bolsita que estos son los nachos que más me gustan y voy a hacer guacamole casero y yo creo que también haré unas quesadillas así que bueno pues una bolsita de nachos he vuelto a coger el pack de dos de queso de Burgos Natural queso fresco esto también para ensaladas para tostas para cualquier cosa está súper bueno yo lo que suelo hacer es hacerlo con tomate y aceite de vinagre y sal y está muy muy rico y tiene un buen precio la verdad también os enseño salchichón que creo que es novedad porque lo han sacado no sé si estáis viendo en packs divisibles o sea este paquete se puede dividir en cuatro así que si por ejemplo os tienes que llevar al trabajo algún almuerzo o para los niños a la hora de ponerles el bocadillo lo que sea pues bueno se puede dividir en cuatro y es mucho más cómodo en este caso el salchichón de pavo que a mi no me gusta pero bueno a mi madre a mi madre sí le gusta siempre lo ha cogido ella y nada me parece súper útil la verdad el nuevo envase que han puesto para que no se seque ni se ponga malo y para que sea más cómodo así que bueno un paquetito por aquí aparece una bolsita de macarrón 500 gramos macarrón normal de toda la vida porque el otro día hice una receta con pollo asado y la verdad que quedaron súper bien me sobró un poquito de pollo asado y dije bueno que hago croquetas otra cosa entonces dije bueno voy a hacer otra cosa y nada herví unos pocos macarrones que tenía y le añadí el pollo asado y la verdad que estaban súper buenos yo no sabía que se podía reutilizar el pollo así dejadme en comentarios a ver si vosotras también lo habéis hecho alguna vez porque la verdad que un descubrimiento así que nada una bolsita también dos tabletas de chocolate del 85% cacao cero azúcares añadidos como sabéis os lo digo siempre es mi chocolate favorito y ya llevaba tiempo sin comprarlo porque últimamente había estado comprando chocolate con leche de los malillos vaya pero bueno me apetecían en ese momento así que me los he ido comiendo y nada ahora voy a volver un poquito a los buenos así que bueno dos tabletitas por aquí os enseño una bandejita de alitas de pollo que yo no las he comprado nunca en mercadona siempre las he comprado en la carnicería pero bueno he pasado y las he visto y tiene buena pinta y en mercadona te dividen el muslito de la alita lo cual bueno está bien pero por si te gustan más unas u otras pero vaya yo las voy a hacer todas por igual y la idea que tengo es hacerlas al horno voy a marinarlas un poco pues imagino que les echaré un poquito de ajo de limón de cebollita en polvo y nada las dejaré marinando un poquito y luego las meteré al horno que quedan súper ricas así que nada para probablemente las haga manera para cenar y si queréis que os grabe la receta bueno yo os la grabo y os la subo quería dejaros por aquí el último vídeo que he subido de recetas que he ido haciendo a lo largo de la semana entonces si os gustan ese tipo de vídeos que sepáis que tenía pensado hacerlos porque al final os doy un montón de ideas para cocinar porque yo entiendo que si vivís solos o tenéis familia y tal y no os gusta mucho cocinar o lo que sea pues os quedáis sin ideas entonces bueno pues yo voy a intentar daros las mayores ideas que pueda así que bueno si queréis que os lo grabe lo grabaré y lo subiré así que un paquetito de alitas de pollo también os enseño un bueno dos paquetitos de filetes de caballa en aceite de oliva como sabéis yo intento consumir el menor atún posible por los índices de mercurio que tiene y tal la caballa también tiene eso no está claro pero tiene tiene menos entonces bueno pues pues lo suelo lo suelo comprar además me gusta bastante el sabor y no me cuesta la verdad y siempre cojo en aceite de oliva también tenéis reducida en sal por si tenéis la tensión alta o tal y luego también tenéis el aceite de girasol pero bueno esto ya sabéis que yo intento comprar siempre de oliva porque es el mejor y mi madre ha cogido este pack de dos es el mismo que el de la caballa pero de sartenillas en aceite de oliva a este le gusta mucho comérselo con pan un bocadillo y algún día lo cena así cena rápida así que nada un paquetito de sardinas bueno y envío con los quesos que he cogido de bastantes tipos en primer lugar sale este tierno de entrepinares de lonchas que me ha costado unos 76 y bueno he cogido 243 gramos es lo que viene aquí este es un caso que me gusta mucho quizá no para comérmelo pues en loncha directamente porque al ser tierno es bastante suave pero sí que para para tener alguna cosa o para para añadirlo me gusta me gusta mucho para los sándwiches también cuando hago sándwiches con jamón y queso esto sí que me gusta pero quizás como para comérmelo así en loncha solo no así que bueno un paquetito siguiendo con los quesos he cogido también un envase de queso emmental que este sí que me gusta mucho este es el típico de los agujeritos que parece que se lo he comido un ratón pero no y nada me gusta mucho este queso la verdad este sí que sí que lo disfruto mucho el sabor es diferente entonces me gusta y nada también he cogido un envase de mozzarella porque como os he comentado antes voy a hacer voy a hacer quesadillas y para cenar y este queso funde muy muy bien y nada he cogido como veis vienen en rodajitas y la verdad que tiene un sabor muy suave porque la mozzarella ya sabéis que es suave pero está muy bueno bueno de queso rallado he cogido queso guda rallado que era novedad yo no me había fijado pero sí es novedad y bueno este queso funde muy muy bien también así que bueno pues lo he cogido para los macarrones para hacer lasañas para hacer todo este tipo de cositas y ya os comentaré por aquí abajo si funde bien porque bueno hay algunos que compras que ponen especial gratinar y al final no se funden sino que se quedan como duros pues bueno os pondré si es buen queso para esto o no y por último terminando con los quesos os enseño este envase de dados en quesos que en el vídeo anterior estaba haciendo una ensalada y siempre os digo que le suelo añadir que son daditos y os dije que había este en Mercadona pero que no me hacía mucha gracia y bueno hoy lo he visto y digo voy a darle otra oportunidad que ya que estoy aquí lo compro y nada lo he cogido este lleva queso cheddar si no me equivoco eso lleva queso cheddar mezcla y oveja madurado así que bueno pues para las ensaladas he cogido una bandeja de tres aguacates que bueno son medio kilo un poquito más de medio kilo y yo los quería los he cogido muy muy maduritos porque los quiero para hacer guacamole casero que también he cogido unos tomates para echarle y tal y bueno tenían la verdad que buen precio y el tamaño está muy bien de maduro también está bien porque para los guacamoles se necesitan que estén muy muy maduros que no estén verdes para poder machacarlos bien así que nada he cogido una bandejita de infusiones ya sabéis que nos gustan bastante entonces he cogido esta que es mi favorita de las que hay en Mercadona es te chai y la verdad que esto está buenísimo si os gustan los tés tenéis que probar este mira yo suelo mezclar algunos entonces suelo mezclar este te chai con otra bolsita el de canela que también tenéis en Mercadona y luego le he hecho bueno lo infusiono en agua y luego le he hecho un chorrito de la leche de avellanas de líder que os enseño en algún que otro vídeo os lo dejo por aquí para que lo podáis ver y queda buenísimo de verdad es mi infusión favorita le da un sabor bueno espectacular así que me he cogido un paquetito de galletas tengo bastantes ya sabéis que suelo comer digestif dinosaurios las que sean pero bueno me dio muchísimo antojo que vi un anuncio el otro día las galletas príncipe de toda la vida y bueno no quería coger no quería coger galletas así con muchísimo azúcar y tal entonces bueno os he visto estas la verdad que están muy buenas yo suelo coger las de Gullón que tienen Gullón tiene un montón de galletas sin azúcares añadidos pero no había en Mercadona así que bueno he cogido estas que son parecidas así que nada un paquetito y esto con leche fría a la noche está buenísimo o sea a mi me encanta como novedad también he cogido esta bebida de chufa horchata sin azúcares añadidos siempre en Mercadona ha habido la normal que está súper rica pero no había sin azúcares y bueno este año se ve que la han puesto y a mi me encanta cuando llega el veranito ahora precisamente no está haciendo un muy buen tiempo además en general en toda España y la verdad que bueno ya va apeteciendo estamos casi en mayo así que nada en cuanto empiece a hacer buen tiempo yo esto lo meto al congelador y bueno cuando sale está buenísimo la dejo un poquito granizada y la verdad que entra de maravilla las tardes también tengo una receta que suelo hacer todos los años con leche propia con canela y un poquito de limón que se parece y queda súper rica pero bueno la chufa es la chufa así que pues nada he cogido para probar también os dejaré por aquí aunque no sé si la habré probado pero bueno lo probaré y os pondré que tal he cogido este pollo al horno desmenuzado que yo nunca nunca lo he cogido también había el natural que ese sí que lo he probado alguna vez y me parecía como un poco seco así que le he dado la oportunidad a este que como veis está desmenuzadito y yo esto lo quiero para las quesadillas de hoy que si os estoy a venir a decir es que compro muchísimas cosas para eso pues por eso os estoy a venir a decir pero bueno esto lo que hago es se lo he hecho despedacadito encima de la fajita y bueno yo creo que tiene que estar buenísimo con queso y el guacamole así que os contaré que tal pero la verdad tiene bastante buena pinta no tiene pinta de seco ¿sabéis? para el guacamole también he cogido dos tomates de estos de ensalada normales quería coger de pera que es el mejor porque es como el más blandito para este tipo de cosas pero no había estaban arrasados así que bueno dos tomates de ensalada he cogido este sazonador de fajitas para darle un poquito más de sabor al pollo igualmente cuando hago fajitas me gusta echarlo porque está súper rico de verdad he probado un montón de sitios y este es el que más me gusta así que cuando suelo ir y se me acaba porque uso una cucharadita nada más lo guardo pues siempre cojo porque es que está súper súper rico pues leo lo que tiene tiene sal ajo cebolla pimienta negra jengibre pimienta de cayena aroma de humo y almidón de maíz ya está y no tiene nada más y la verdad que es que está súper bueno y le da un sabor súper conseguido a mexicano así que siempre me cojo uno también he cogido un envase de caldo de pescado yo de normal suelo coger el de caldo de pollo o el de cocido para hacer arroces o para hacer algún puré alguna cosa así pero quiero hacer una fideuá de pescado que ya tengo ahí langostinos tengo ahora el caldo quería coger también unos trocitos de sepia para darle como más sabor y más cuerpo así que bueno he cogido este caldo de pescado que es sin conservantes ni colorantes no sé qué tal estará si la habéis probado dejarme en comentarios a ver qué tal si os gusta o no y nada la haré y os la subiré también en un vídeo así que bueno atentos si os interesa esa receta porque la subiré pronto y acabando ya os enseño un paquete de pilas que se nos habían acabado para el mando de la tele para alguna lámpara que tenemos a pila cualquier cosa así que nada un paquetito de pilas de la perfumería os enseño el champú que uso siempre 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 yo tengo el cabello el cabello muy largo como ya sabéis y luego tengo el cuero cabelludo graso así que bueno sí que es verdad que claro al final cuanto más largo lo tienes más te pesa más rápido se ensucia entonces bueno he estado probando un montón de champús de todas las gamas de Pantene de 3M de HS de todas y sin duda el que más me gusta es este el natural de Mercadona es 97% natural con ingredientes naturales la verdad que es una maravilla y no lo cambio por nada así que bueno siempre que se me acaba cojo un bote y también como os enseñé en el vídeo de las colonias que si no lo habéis visto os lo vuelvo a dejar por aquí arriba este no lo enseñé porque justo se me había acabado pero bueno yo os dije que usaba bastantes body sprays para después de la ducha o antes de salir de casa me he hecho un flis flis y este es mi favorito huele a ver como os digo huele como a nenuco como a colonia de bebé pero fresquita ¿sabéis? no es un olor pesado es muy fresquito así que bueno siempre lo compro y bueno como ya sabéis yo tengo 5 animales tengo 2 perros y 3 gatos y uno de ellos no hay forma de que coma pienso de que coma otro tipo de comidas él es un señorito y nada no quiere solo quiere este formato de comida así que bueno si tenéis si tenéis gatitos y les deis este tipo de comida pues bueno en Mercadona tenéis este pack de 8 bolsas por 1,95 que está muy bien porque en otros supermercados son súper caras así que nada esto para el señor y por último de la perfumería os enseño este lápiz que ha llegado una colección nueva de novedad de maquillaje y la verdad es que es preciosa tiene unos packaging súper bonitos tienen un montón de sombras un montón de labiales la verdad que preciosos pero bueno yo no necesitaba porque os voy a enseñar enseguida un haul de primor que bueno si lo he subido ya lo habréis visto y si no pues lo veréis a continuación pero nada he cogido este rotulador para cejas que ahora os lo enseño porque tiene una formita en el cepillo que te dibuja los pelos de forma muy natural entonces bueno pues ahora os hago un swatch y os lo enseño bueno pues 7 años más tarde acabo de poder abrirlo mirad este es el este es el lápiz de cejas tenéis dos tonos este es el color un poco más rubito y luego tenéis el más oscuro para morenas y mirad esto es lo que me refería veis el cepillo tiene la forma de 3 pelos y la verdad que hace súper natural el trazo mirad os voy a hacer un swatch bueno y aquí podéis ver cómo dibuja el trazo la verdad es que es un trazado súper natural queda súper bonito el color es súper acertado para las que ya os digo seáis un poquito más rubias pero bueno tampoco tampoco mucho no queréis llevar la ceja muy oscura pues la verdad que esto queda súper bonito la verdad que a mí me encanta y me parece un producto para cejas súper súper bueno bueno y esto sería todo por hoy espero que os haya gustado he intentado enseñaros lo mejor que he podido así que nada suscribiros si aún no estáis suscritos que me ayudéis un montón poco a poco vamos creciendo y me pone súper feliz darle manita arriba me gusta si os ha gustado y nada que nos vemos en el próximo vídeo un besazo un beso un beso un beso mink un beso Gracias por ver el video.